¡Guau! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que ya lo paro! Menuda escena se marca Jessica Lanche en este capítulo de American Horror Story cuando canta Life from Mars. Yo creo que sin duda es mi escena favorita de todas las series. Mira que la he visto veces y la escucho, se me pone la piel de gallina. Es más, la veo tan a menudo que cuando viene algún amigo a casa se tiene que ir a la otra habitación hasta que se termine el capítulo de lo pesada que me pongo. Y es que pasan las temporadas y para mí esta mujer es como el vino. Me encanta, nunca me canso de él. Pero cómo se la echa de menos desde que se fue. La serie ya no es lo mismo sin ella. Eso sí, me encantó el capítulo especial de la octava temporada. Jessica Lanche nos brinda momentazos y yo brindo por ella. ¡Gracias! ¡Gracias!